Acabamos de terminar un recorrido de las refacciones y remodelaciones que se están haciendo aquí en el Hospital de 25 de Mayo. Esta posibilidad de ver las obras que se están además financiando exclusivamente, como tantas otras, con recursos exclusivos de la Provincia de Misiones. Y este recorrido del territorio que ayuda a la dimensión, a la actualización de la agenda, ayuda también a comunicar exactamente qué es lo que queremos ir a hacer al Congreso. Que podamos traer más equipamiento al Hospital de 25 de Mayo, que podamos trabajar en más obras de infraestructura de otros hospitales de la Provincia de Misiones. En eso se traduce la agenda de un legislador nacional. Gracias.